Instante, Tania es de la calle, veo una separación, un choque, un estallido, una universidad. Viven, haciendo los pases, hay un chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán, y yo sigo con vos. Saber, se hace difícil seguir anclado aquí, siento amor, siento amor. Instante, Tania es de la calle, hay dos tipos en la esquina, uno hace una seña, el otro que se va. Hace frío en Buenos Aires, música en los automóviles caen del rock, mangotas de humedad. Y yo sigo con vos. Saber, se hace difícil seguir anclado aquí, siento amor, siento amor. Ya sé, siempre soy yo. Andar, siempre buscándome, siempre volviendo a tu corazón. Y pienso que estamos a borde, al borde del cielo inciso. Y yo sigo con vos. 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 Siempre buscando y siempre volviendo a tu corazón Por el 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 corazón